Así que te voy a pedir, si querés, un poco, si te escuchamos cantar. ¿Estás bien para cantar? Sí, sí. Salió bancar tanta mierda, entré dormido, caía el vacío, sentí el rocío entre mi piel, dolor y frío, la oscuridad, junto a los gritos, los silencios, un embarré, te vi partir. Crují por dentro y no volví, crují. Crují por dentro y no volví. Crují por un tiempo, desesperado por querer verte de nuevo, desesperado por querer crear un cuento. ¿Dónde volvés, dónde me das el mejor beso? Y el calor entre tus brazos se hace eterno. Y en carne viva hago esta canción. Soy puro deseo en la desolación. Es que cayó la bomba y todo silencio. Y este silencio me consumió. Me consumió. Y hoy al destino puedo cantar. En nuestros cuerpos espera un final. A nuestras almas perpetuidad. Tomo tus manos y me echo a volar. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por el respeto! ¡Gracias a todos por el respeto! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué fuerte! ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué bueno que lo hiciste! ¡Qué bueno que lo hiciste! Es que es hermosa esa transformación. También quiero felicitarte por tu familia. Estoy muy feliz por vos. Muchas gracias. Muchas gracias de corazón. La familia creo que para mi vida es muy importante. La verdad que... La perdí de chico y le doy mucho valor a esa persona. La verdad.